Música Vamos entonces a la segunda es Una vez que ya tengo lo que si necesito Lo tengo que organizar Y organizar es organizar las cosas Número de facturas Número de cotizaciones Número de operaciones Todos estos encuentros De cómo movil el desempeño y efectividad De equipos ejecutivos Una vez que ya haces con él La primera y la segunda es La tercera es Tiene que ver con Con tu equipo y trabajo Yo creo que si Richie Mira, hay Claro que sale Exacto Mira, afortunadamente En el caso Es dinámico Es decir Lo que hoy le gusta Un equipo directivo Te amo La meta Es decir ¡Az Lazio, te amo ! Gracias por ver el video.